El Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías negó la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento que solicitó al abogado defensor de Luz Enid Calderón Méndez se indica de participar en el asesinato de un docente quien sería su ex amante que fue ultimado a bala a manos del esposo de la procesada quien también permanece privado de la libertad La pedagoga al igual que su compañero sentimental fueron capturados a las pocas horas del ataque contra el profesor de inglés quien en vida respondía al nombre de Amet Mauricio Escallón Gamarra de 44 años El Juzgado después de analizar minuciosamente los argumentos usados por el apoderado para sustentar su pretensión las observaciones de la Fiscalía 9 seccional escrita a la Unidad de Vida encargada del caso y las de representante de víctimas declaró improcedente otorgarle una medida diferente a la detención intramural en establecimiento carcelario El hecho sucedió el pasado 5 de mayo al interior de la vivienda de Loyo Ociso ubicada en la carrera octava número 13B49 del barrio Cañaguate Como Amet Mauricio Escallón Gamarra de 45 años de edad fue identificado el docente que murió la noche de ayer lunes tras recibir un balazo en la cabeza por una mujer y un hombre que llegaron en un taxi a su vivienda ubicado en el barrio Cañaguate de Vallupar la noche del sábado anterior De acuerdo a las primeras versiones la pareja llegó a la carrera octava número 13B49 discutió con el docente y el hombre le disparó huyendo del lugar en un taxi El maestro fue auxiliado y posteriormente trasladado a la clínica médicos S.A. donde inicialmente su pronóstico era reservado y presentaba muerte cerebral Solo hasta la noche del lunes le habría dado un paro cardíaco en dicho centro asistencial donde los galenos informaron a la familia de la víctima sobre su fallecimiento Cabe mencionar que la policía dio con la captura de la pareja que se movilizaba en un vehículo entre los municipios de Codazzi y Lajagua de Ibirico Los detenidos fueron identificados como Alexander Amador y Luz Edith Calderón los cuales en audiencia fueron enviados a la cárcel La fiscalía desde un principio les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa agravado en concurso con porte ilegal de armas de fuego agravado y ahora tendrán que responder por el delito de homicidio